Este gobierno es una mierda, güey, me quieren matar, güey, me quieren matar, me persiguen Chicos, estoy muerto, se los juro, güey, no puedo más, marica Estoy prendiendo en este momento porque literal tengo el culo dilatado y siento que me voy a morir mañana, bro Ay, voy a prender el aire a ver si de pronto, no sé, güey, me fría el ano Marica, literalmente cuando me vacuné me dijeron No puedes tomar medidas energizantes, no puedes fumar y no puedes tomar alcohol Hice las tres, a la misma vez, pa' cargarlo, ¿sabes? Al otro día en la noche, yo estaba en la noche Dios, que hice mal, por favor, ayúdame Marica, ayer caí mal un infarto, güey, yo pensé que no me iba a pasar de ayer, bro Antes no me morí, huevón Parse, alguien que se haya vacunado, por favor, que me confirme, güey, yo creo que la hijueputa vieja que me vacunó, parse Me metió agua panela en vez que la inyección Se los juro, güey, me duele mucho el brazo O sea, no lo puedo levantar, lo tengo entumido, bro Yo estoy seguro que me inyectó agua panela a Zapiroa porque sabía quién era yo, bro Es normal, parse, que normal que porque lo inyecten a uno no tenga el hijueputa brazo así, bro Marica, me puse que es que la AstraZeneca, algo así se llama Zapiroa, güey, supuestamente es el hijueputa vacuna que le están poniendo a los venezolanos porque ya no hay más Es que me hago una putería, huevón, yo voy a que me vacunen y me dicen, solo es la AstraZeneca Y cuando recién salgo de vacunarme, me dicen, no, pero esa es la peorcita Ya cuando me vacunaron, parse, que puta rabia, bro O sea, ustedes creen que yo me hubiera metido eso por el culo Y tras de eso yo empecé a investigar y dicen, la vacuna AstraZeneca es la vacuna que más da efectos a los jóvenes a largo plazo O sea, eso significa que por ahí a los 30 años yo voy a tener cáncer Yo no entiendo, huevón, o sea, porque puta si saben que esa mierda me va a dar problemas en un futuro, ¿por qué me la inyectan? Pasa, este gobierno es una mierda, huevón, me quieren matar, me quieren matar, me persiguen Ya te pusiste la tercera dosis Misha, yo literal no me había puesto ni la primera, apenas me puse la primera Es que yo tenía un plan siniestro, huevón, por eso me pueden funar, pero no me importa, huevón Ahí empieza pura gente, no falta la abuelita que esté viendo eso, la Pentecosté Ay, güey, pero me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad muy grande que tú no te vacunes a estas alturas Broder, sí, yo no me iba a vacunar, huevón, no me importa lo que me digan, yo no me iba a vacunar porque no me quería enfermar Y literal tenía una vacuna falsa y con ese hijueputa vacuna falsa estaba entrando a todos lados Entonces yo tenía un plan siniestro, mi plan siniestro era no vacunarme y cuando todo el mundo esté vacunado Pues yo ya no me va a pasar nada porque todo el mundo está vacunado y nadie me va a contagiar Ese era mi plan siniestro, pero no funcionó, porque fui a un centro comercial Fui a comprar una piruja hamburguesa y me dijeron, necesito el carnet de vacunación real para comprar ese hijueputa hamburguesa Yo sé en serio, me cago en la reconcha de mi hermana Para ir a sacar un hijueputa tarjeta de crédito, la vacuna Tuve que hacerme la bro, me tuve que vacunar Salió una vez de farra con ese marica de baiteo y se los juro que le queda cortico si de culio con 12 viejas Pero cortico, cortico, huevón O sea, ese marica terminó con valencerón Bueno, eso de terminarme suena como que hubiera sido voluntariamente Pero es que literal, uno se vuelve bandido porque las bandidas lo vuelven bandido a uno, sí o qué, de buena Fuera de charlas, yo también hubo un tiempo donde me volví muy perro porque Valeria me rompió el corazón, huevón Entonces, huevón, nosotros no tenemos la culpa, de buena Una bandida me rompe el corazón y yo rompo 35 chochas, huevón Y no me importa lo que diga la gente Marce, yo un día bailé con una costeña, parce Y después de bailar con una costeña, yo siento que todas las mujeres bailan mal Por ejemplo, en esa partecita aquí Escuchen el tun, tun, tun Ese hijo de puta movía el culo así Uy, parce, eso fue creo que la mejor experiencia que llegué a tener yo en toda mi vida, bro Yo no hubo la hora de ir a Cartagena, marica Y bailar con una tipa que yo le toque el codo, huevón, y le saque tierra, bro De bailar con una tipa que tenga las suelas, huevón, de los zapatos Como el ombligo de Lukaku, huevón No me importa, huevón O sea, quiero esas viejas de allá, bro De buenas, se lo juro que quiero esas viejas de allá Así las quiero Por lo menos, huevón, hubo un tiempo donde estaba muy perro Pero yo a las bandidas no las traía a mi casa, huevón Yo les pagaba hotel Ni les pagaba hotel, huevón Yo les pagaba un hospedaje El hospedaje de una hora, huevón Llegaba Tiki, microfón, y la dejaba Oye, me tocó la chimba Ey, Teo, huevón, por favor, huevón Si escucho, si usted no respeta su casa, voy a tener que ir yo, bro Voy a tocar que ir yo, huevón ¿Cómo puede ser posible que cada click que me manden suyo es bailando con una vieja diferente, huevón? Teo, ¿qué te está pasando, bro? ¿Te convertiste? ¿Es eso? ¿Cómo vamos? Muy bien, huevón No, estoy muy contento, huevón Fuera de charla, estoy muy contento, bro Estoy muy feliz, huevón Parse, siento que la vida me está sonriendo de una manera tan increíble, pana Yo siento que cuando vaya al cielo, parse Yo tengo que joder a Dios y darle un abrazo muy grande, huevón De buena Parse, a mí me pasan cosas que yo creo que no le pasa a nadie, huevón Me cansé de que me pasen tantas cosas buenas, huevón Que me piso una moto, cucho Como para sentirme bien, cucho Como para sentirme a la par de la gente Es un trío No, no No Obviamente yo soy muy contento por el tema de Melody y Valeria Marica, es que eso se ve una vez en un millón En general, yo ya le puse nombre, huevón Yo le dije el triángulo perfecto Y yo creo que eso se ve una vez en un millón, huevón Ayer, antes de dormir, me acosté, marica Miré el techo y le dije, Dios Si yo soy el elegido Dímelo de una vez Dime si yo soy el elegido Porque es que no puede ser posible, bro Mañana van a salir quisques a montar patines, ¿ah? Mañana ellas dos van a salir a montar patines O sea, yo no me la creo, huevón O sea, llega un punto donde colapso Donde se me explota la cabeza, huevón Y pasa mañana, van a salir quisques a buscar casa O sea, no van a vivir juntos Pero ella le va a ayudar a buscar casa a Valeria No, ya, eso sería otro leve Donde se vayan a vivir juntos Yo ya emplaco maleta y me voy yo Ya ¡Cachón! ¡Cachón! Yo no sé si usted nació Que si papá se culió un burro y después salió usted, bro Ay, Dios mío, cucho Yo daría la vida Por ver a Valeria Teniendo sexo con otra mujer A mí eso me importa una mierda Parce, yo tengo, digamos Por ejemplo, yo conozco amigos Que les da celo eso, huevón Parce, a mí nada Cero, cero Valeria me entrajo en mi pareja oficial Parce, Valeria se besaba con resto de viejas Y ella me decía ¿En serio no te molesta, parce? ¿Qué me va a molestar, huevón? Uy, muy caco Que le moleste eso, parce Ay, no, no, no Dios mío, santísimo Parce, corté el pene Uy, parce, literalmente, huevón No, y te conozco mucha gente, huevón O sea, la cantidad de gente que yo conozco Que no deja que la mujer se bese con otra mujer Uy, parce Eso no es normal, huevón Uy, yo creo que no, marica Parce, si su novia pana Quiere experimentar con una vieja Déjela, huevón Déjela, cucho Parce, si usted no sabe qué puede pasar en un futuro A mí me excita Obvio, nea Obvio, huevón O sea, es que, cucho Marica, dame un consejo La niña que me gusta Me trata como la mierda Y ya no sé qué hacer Para toda la gente que me ha pedido ese consejo Porque este consejo me lo piden todos los días, huevón Parce, mire hacia el espejo, cucho Mire su cara, sus ojos Su frente, huevón Su cuerpo, pana, sus pies Usted tiene todo lo necesario, huevón Se puede conquistar una gorda Por ahí de 285 kilos, huevón Porque está con esa vieja que lo rechaza Es que yo conozco gente que fea, huevón Y se me acerca, pana, a la cabeza, parce Es asquerosa, huevón Es algo rindo, huevón Pare un indigente, un damnificado, huevón Y ella me dice Eh, güey, marica Es que sabe que me gusta esta polla Y yo me meto al perfil del man Tiki Uy, marica Pues ese man está como medio fejito Y me meto al perfil de la vieja La vieja con 280 mil seguidores Y yo, huevón No es por nada Es como yo, cucho Yo, obviamente No me voy a meter con una vieja Que sea bien top Si yo sé que no voy a poder estar con ella Y uno intenta, huevón Pero si lo tratan como la puta mierda Como le dice usted ¿Usted por qué todavía sigue ahí, bro? Eres un bollo Eres un bollín Eres un tonto Eres una tostada, una tajada O sea, ¿cómo rayos puede hacer eso, bro? Hay que valorarse, marica Valórense El consejo es que la deje sana Huevón Yo lo he dicho muchas veces más Es que el marica que tenga eso, huevón Parece el triángulo perfecto Literal El triángulo de las bermudas Eso no se ve nunca, huevón Yo no conozco a la primera persona Que tenga una relación de tres O sea, que yo conozcan Si no un famoso En ese caso yo sería feliz hasta expecteándolo Obvio, huevón Yo con mi parcero y la novia de él Así, por ejemplo, Baiteo Baiteo tenía una relación de tres con Débores Y Valencerón Solo que Baiteo no sabía todavía O sea, ahí había una relación Ese era como que el triángulo mal formado, pues De marica, se lo oscuro A mí me vacunaron y la vieja me dijo Nada de sustancias psicoactivas Nada de alcohol Y nada de bebidas energizantes Yo me vacuné, me bajé y me compré un Red Bull Después de comerme un Red Bull Me tomé una club Colombia fría Llegué a la casa, aprendí estrinimum Un bareto Y después en la noche yo estaba mirando el cielo Y le decía Dios, ¿pero por qué estoy tan enfermo? Dios, ¿por qué siento que me voy a ir? ¿Qué hice mal? Se lo juro, yo pensé que O sea, es que yo soy muy relajado con eso Yo dije, marica, qué puta me va a pasar Si me tomo una cervecita Tiki Me tomé la segunda yo Tiki Ey, qué puta me va a pasar Si me tomo la tercera Tiki Me tomé seis Club Colombia Negra Ay, pana, yo en la noche estaba viendo el demonio, bro Yo en la noche visité Cucho Alegarde Y le di un abrazo Papi, yo estaba pero en las últimas, weón Yo no podía más, weón Se lo juro, yo no podía más Estaba pero muerto, bro Pero tranquilo Que la vacuna es rusa Y los rusos son altos Y todo lleva a la conclusión De que vas a crecer hasta un 80 Uy, parce, qué chimba, weón Que esa vacuna, weón No sé Que por ahí en dos años, marica Todo el mundo empieza a caer a las calles Todo el mundo empieza a morir Y que a mí no me pase nada Porque tomé Club Colombia Negra Y que la cura para el virus Sea la Club Colombia Negra Uy, papi O sea, yo todo ready Parce, yo no sé, marica Yo creo que yo estoy muy mal de la cabeza Yo creo que estoy muy enfermo, bro Uy, parce Porque yo me imagino Donde yo me imagino Que todo el mundo se está muriendo Lo primero que hago yo Es salir Cucho Y ir a la academia de baile de Magis Re ricas, weón, así tiradas en el piso Re cien calentitas Pero antes de que enfríen Eso es lo primero que haría, weón Después me iría a una tienda de Yamaha, weón Y saco la moto más y weputa Y me exploto contra un poste, weón Porque no sé Siento que me voy a comprar una moto Y me voy a aplastar contra los postes Entonces tengo que hacerlo Antes de que eso pase ¿Qué más haría, bro? Si toda la población se está muriendo No sé Hay muchas cosas que hacer, weón Iría donde vales, weón Le rompería la camioneta cuchapatadas Y subiría una foto a Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!